¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a una nueva serie para el canal, estamos en Project Zomboid, ¿vale? Por lo que he estado leyendo y viendo, es el mejor simulador de supervivencia zombie que existe, ¿vale? El mejor, el más completo, el más profundo, el que más opciones tiene, el más difícil, todo. Es una locura. Los gráficos es cierto que es como una barrera, ¿no? De entrada y también de cierta, pues eso, percepción, supongo. Porque ves los gráficos de este juego, que parece un juego de 2000, ¿vale? Del año 2000. Esto que eran flash por internet, ¿no sabes? Y decías, ¿qué es esto? Pero si superas esa barrera, si te quitas los prejuicios y juegas al juego, es una locura, ¿vale? Por lo que he estado viendo estas últimas semanas, que ha cogido un boom tremendo en Twitch y en YouTube, el juego tiene una cantidad de opciones, de posibilidades, una profundidad tan increíble, que es que te vuela la cabeza. Yo ya traje este juego hace unas cuantas semanas y no le di mucha importancia. Dije, pues, no entiendo nada. Pase, ¿vale? Pero me gustaría jugarlo más a fondo. Me gustaría que me ayudarais. Y para eso, además, este vídeo sirve como una introducción, un pequeño tutorial, para jugarlo en directo. Si estáis viendo este vídeo, posiblemente esté en directo, así que venid y echadme una mano, ¿vale? Quizá cuando vengáis estéis jugando al LoL, pero no importa. Jugaré un ratito al LoL y luego jugaré a esto. Jugaré a esto y también a Ring of Pain. Me apetece jugar ambas cosas en directo. Así que si os apetece, ya sabéis, tenéis mi canal en la descripción. Venid y ayudadme con este juego, porque es mucho mejor que me ayudéis en directo, ¿vale? Que me vayáis resolviendo dudas y dándome consejitos en directo, porque os voy leyendo, que hacerlo a través de un vídeo, ¿vale? Porque muchas veces subo un vídeo, no leo los comentarios hasta dos días después, ¿sabes? Entonces, de verdad, venid a Twitch, ¿vale? Que lo vais a tener en la descripción y echadme una mano. No os preocupéis si me vais jugando al LoL. Estaré jugando unas cuantas partiditas así de Chile y luego ya jugaré, porque es domingo, ¿vale? Y me apetece hacer lo que me sale del nabo, coño. Y me apetece jugar a Project Zomboid. Así que, continuad, no. Voy a cargar... Oh, voy a crearme un personaje nuevo, ¿no? Venga, fuera. Vamos a cargarnos un personaje nuevo y ver qué nos ofrece esto. Eh, ¿por qué tengo...? ¿Por qué se ve tan raro, no? Tarda como mucho en seleccionar. ¿Será que tengo que activar la sincronización vertical? A ver, aplicar. A ver si con la... un jugador... Nah, va igual. Vale, estilo de juego. Apocalipsis, supervivencia, constructor y mundo abierto. Enfoque en el sigilo. Poca expectativa de vida. Es mejor evitar el combate. Combate potente. Mayor expectativa de vida. Un desafío basado en el anterior modo de supervivencia de Project Zomboid. Disfruta de una experiencia más relajada en la construcción, el saqueo y la agricultura. Y con menos atención a los zombies. Cacan en el bosque. Cacan... Ah, desafíos. No estoy preparado para eso, ¿no? Vale, ¿qué debería hacer, tío? Enfoque en el sigilo. Poca expectativa de vida. Es mejor evitar el combate. Superviviente. Mayor expectativa de vida. Un desafío basado en el anterior... ¿Debería jugar superviviente? ¿Es el modo fácil? Bueno, fácil, ¿sabes? Voy a darle este. Moldroke, Riverside, Rosewood, West Point. No sé cuál es más fácil. Voy a poner Moldroke, ¿no? Es una pequeña ciudad en un área conocida por los lugareños como Knox Country. El epicentro del estado de Kentucky, bla, bla. Es un lugar pequeño, lleno de buena gente. Siguiente. Las mejores galletas y pollo a este lado de Kentucky. No pasa mucho por aquí. Por eso no sirve que la vida de Moldroke se aburrirá. Venga, siguiente. Desempleado. Bombero, agente de policía, guardia forestal, obrero. Guardia de seguridad. Noctámbulo. Necesita dormir poco. Se mantiene en alerta incluso cuando duerme. Poco de carrera. Bastante estado físico. Bastante fuerza. Pies ligeros. Debería darme dos negativos, ¿no? Porque tengo puntos restantes menos dos. Me voy a poner guardia de seguridad. Bueno, carpintero, arma contundente, carpintería, estado físico, fuerza. Ladrón. Destreza, estado físico, fuerza. Pies ligero, sigilo. El ladrón me mola, ¿eh? Lo que pasa es que menos seis. Tengo que ponerme muchas cosas negativas, ladrón. Puede puentear vehículos. Menos posibilidades de romper la cerradura de una ventana. Me gusta el ladrón. Lo que tendré que ponerme es muchas cosas de estas, ¿no? Conduce muy despacio. Venga, dominguero. Especialmente propenso a entrar en pánico. Movimiento lento de objetos del inventario. Tarda más en leer libros. Este mismo. Torpe. Hace más ruido cuando se mueve, ¿no? Mayor probabilidad de intoxicación alimentaria. Entra en pánico en exteriores, entra en pánico en interiores. Necesita comer... Vale. Me voy a poner el dedos gordos. Y me sobrará un punto. Hostia, y los rasgos... ¿Cómo? Raquítico. Piel fina. Pérdida lenta de cansancio mientras se duerme. Menor velocidad al correr. Se cansa más fácilmente al correr. Se recupera lento de lesiones y enfermedades. Mucha sed, fuera de forma, en el clenque. Joder, macho, que tengo que darme, tío. Cobarde. Menor distancia de visión. Desvanecimiento más lento de la visibilidad. Creo que igual debería ponerme mi OPE. Voy a ponerlo de propenso a entrar en pánico, ¿eh? Y mira, y me sobra un puntito para darle algo. Ah, no puedo. Puedo quitarme el dominguero, entonces. Y ya podría jugar, ¿no? Ok. Nombre. Beatrice Wilson. Color de piel, inactivo. ¿Puedo hacerlo en plan random? Aleatorio. Antoine Lima. Gilbert Thurman. Sombrero, no sé qué. Eh, Andrea Muser. Me mola, ¿eh? Eh, me mola bastante. Let's go. Vale. Este es el fin de los tiempos. No había esperanza de supervivencia. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Así es como moriste. No sé qué, en este juego te sueltan y venga, búscate la puta vida, ¿sabes? Hay tantas cosas que hacer, pero tantas cosas. Puedes hacer literalmente lo que se te ocurra. Por ejemplo, que tienes una herida y no tienes vendas, pues coges una camiseta, la rasgas y utilizas eso como venda. Es una puta fumada, ¿sabes? Vale, agacharse. Lo que pasa es que los mandos es lo más complicado, ¿no? Uf. ¿Con qué me agacho? Vale, alterno izquierdo para correr. Ja. Corriendo puedes tropezarte y caerte. Y me imagino que cohesionarte lesiones, ¿no? Autosalto. Para saltar las vallas simplemente trota o corre hacia ellas, ¿vale? Golpe en la cabeza. Cuando un zombie haya sido derribado, apunta la cabeza. Golpear la parte inferior del cuerpo es menos probable que tenga el efecto deseado. Lanzas. Vale. Protección de la ropa. Vale, ¿qué hago? Ah, aquí. Vale, imagino que puedo revisar cosas, ¿no? No hay nada aquí. ¿La cama? ¿Puedo dormir? ¿Puedo sentarme? Puedo cerrarlo, ¿eh? Para que no me vean. Cuaderno vacío. Diario personal. Ojalá ver el periódico. Rebuscar para novatos. Este libro te da un multiplicador de experiencia para el nivel 1-2. Esto vale la pena cogerlo, ¿no? Vale. ¿Cómo cierro esto? Vale. Mira, hacemos sigilo. Con left shift puedo trotar. Y con alterno, sprintar. Vale. La pregunta es, ¿qué debo hacer al principio? Camisa no sé qué. Estado con aislamiento. Eh, aislamiento tiene un poco, ¿no? Y resistencia al viento, un poquito también. ¿Cómo miro yo mi inventario, chicos? Las cosas que tengo equipadas. Uf, esto va a ser complicado, ¿eh? No tengo ni puta idea de cómo se juega. Chuleta de cerdo. Peligroso sin cocinar. ¿Qué son lonchas? Salchicha de Bolonia. ¿Cómo miro mi...? Mi estado. Estoy ok. O sea, yo puedo, por ejemplo... ¿Dónde está...? ¡Ey! Ah, no. Que esto es lo que tengo... Escúchame. ¿Y los libros? Ah, aquí. Leer. ¿Cuánto tarda en leerlo? Esto es como los Sims. ¿Os acordáis? Cuando te ponías a mejorar cosas. Vale. Protección. No tengo nada de protección, ¿no? Temperatura. Estoy bien. Habilidades. Información. Recursos de aprendizaje. Se estrella para novatos, luego para maestros y luego para expertos. Ah, intermedia y avanzada. Holy shit. ¿Esto qué es? Construir, ¿no? Mirad todo lo que puedes construir. Supervivencia. Lanza, abre carta, cinta americana. Es que puedes hacer tantas cosas. Perdón. Mi menos que puedo seguir leyendo luego, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo equipado en mi ropa? Tengo que hacerme a los mandos, tío. Tío, es que no sé cómo abrir mi inventario. Aquí. Calcetines, vaqueros, zapatos. Camisas, rayas. Aislamiento. Vale. Quería mirar eso. La comida la dejo ahí, ¿no? En la nevera. Vale. ¿Aquí qué hay? Bolígrafo azul, hoja de papel, radio, balutec. Comunicaciones. Equipar como primario o secundario para utilizar la radio. Revista. Reducción del aburrimiento y reducción del estrés. Venga, lláotela. Y la radio también. ¿Puedo escuchar la radio? Ha dicho. A ver. ¿Cómo me lo equipo? Poner en contenedor. Favorito. Equipar primaria. ¿Cómo cambio de señal? Si estoy en el... Ah, mira aquí. Vale. Vale. ¿Sintonizar otra? Así que imagino que la radio atrae a los bichos, ¿no? Vale, apagar ¿Cómo me la desequipo? Soltar, no, soltar, no, no Dejar de usar Vale Siempre le voy a dar escape, eh Vale, ¿y cómo utilizo un arma, gente? ¿Puedo encontrar algún cuchillo o algo? Es que no sé si hay Bandeja, cacerola, rodilla ¡Eh, sartén! Esto puedo utilizarlo, ¿no? Sartén, tetera, trapo También puedo utilizar un rodillo ¿Cuál es mejor, tío? Cacerola Se puede utilizar para recoger el agua de la lluvia Cuando se coloca en el suelo en exteriores ¡Qué fuerte! Pero tengo agua aquí, ¿no? Lavar, beber Lavar a ti mismo A ver Te puedes lavar a ti mismo cuando te llenas de sangre Por matar zombies Te cagas, eh Vale, sartén, equipar Y esto puedo utilizarlo como arma, ¿no? Vale, ¿y cómo pego? Ah, mira Espera, cierra la puerta, ¿no? Ahora ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado el pájaro! ¡Coño! ¿Puedo alejar el mapa? Eh, puedo alejarlo Bien Esto es el mapa, ¿eh? ¡Madre de Jesucristo! ¡Esto es gigante! ¿Cómo pego? Vehículos Eh, hay un señor allí Vale, vale, vale Ah, mira Aquí empujo A ver, a ver, a ver Quiero probar el combate, ¿eh? O sea, puedo empujarle así Lo tiro al suelo y hago Muerto, ¿no? Voy a one shot Está cerrado esto ¿Cómo puedo entrar? Puedo entrar por la ventana, ¿verdad? Entra ¿Cómo entro? No entiendo No entiendo ¿Cómo entro? No entiendo ¿Cómo entrar? Ah, con la E Ya estaría Estoy perfecto todavía ¿A dónde voy? Mis amigos dicen Vale Apaga la tele, anda Apagala Porque eso trae ruido Espérate Voy a bajar esto otra vez Calabacín fresco ¿Cómo puedo ver La comida y eso que me falta, gente? Puedo hacer flexiones Sentadillas Abdominales Burpees Qué fuerte Qué fuerte, tío Pero cómo puedo ver Si me falta comer O sea, que tengo Hambre Ni idea, ¿no? Y puedo cocinar aquí también Se puede cocinar aquí Más libros Lápiz Mecánica para novatos Llévatelo Lo único que me fastidia Es que no se cierre El me... ¿Cómo le reviso? ¿Cómo le reviso? ¿Cómo reviso el cadáver? El reloj El reloj Tiene alarma Oh, cuando coges el reloj Se te pone el reloj aquí La temperatura Ah, pero está en Fahrenheit ¿Puedo cambiarlo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ligeramente sediento Vale, esto es para ver Alrededor lo que hay, ¿no? Braga Calcetines Camiseta Sujetador sin tirantes Zapatos Pantalón Jersey Vale Ah, con apetito Y ligeramente sediento Vale, o sea ¿Yo puedo hacer así? Comer todo Hambre 10 Pero claro Es que ellos ¿Cuánto? ¿Cuánta hambre tengo? O sea ¿Cómo sé que necesito 10? O 5 Voy a comer la mitad Ey, ¿y la otra mitad? Ah, la llevas aquí Vale Dejala en la nevera, ¿no? Para que no se estropee Qué guapo está esto, ¿eh? Y se me ha quitado el hambre también Eh, la sed Esto es el baño Igual puedes darte una duchita y todo ¿En los armarios no hay nada? Pantalón Son las 2 de la tarde, tío Vale, mapa Podemos explorar esta casa, ¿eh? ¿Qué pasa? Pero, ¿de dónde han salido? ¿Me han escuchado? ¿Qué cojones? ¿Por qué viene tanta peña? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Le acabo de pisar? Bueno Bueno Dios Lo que me cuesta cargarme A estos cabrones Por favor Que muera alguno, ¿no? Vale Se ha muerto Otro muerto ¡No! ¡Me ha mordido! ¡No! ¡No! ¡Me ha mordido! Estoy muerto, ¿no? ¡Me han mordido! Asustado Sangrando Se necesita vendaje Ligeramente sediento Vale, ¿dónde miro eso? Aquí Rascuñado Vale, ¿cómo arreglo esto? Es lo que os dije Tengo que coger Por ejemplo Una Anillo de oro Calcetines Camiseta raya Rasgar Todo Espido ¿Qué es eso? Entonces ahora Con las vendas Salud Tela sucia Retales de tela Creo que es así, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¡Ah! Está rasgando Todo lo que pilla Es que claro Le di a todo Les está desnudando Vendaje Vale, vendados Bien Vale, bien Hostia, me lo he marcado, ¿no? Con todos estos zombies Y lo acabo de marcar Que flipas, tú Vale, calcetines ¿Yo tengo calcetines puestos? Sí Aislamiento Ok No sé Quiero saber si Lo que estoy viendo Lo tengo equipado ¿No? ¿Sabes? Zapatos, reloj digital Esto es el suelo Rebuscador para novato Vale, estoy bien Oye, te puedes Te puedes encoger, por favor ¿Eso se encoge solo? ¿Por qué no se encoge solo, coño? Me gustaría que se encogiera solo Quería entrar aquí Ah, sí Se encogió solo Aquí ya entré Ah, pero espérate Tengo hambre Y tengo sed Comete lo que queda ¿No? Vale Y supongo que puedo beber agua De aquí ¿No? ¿No? El grifo, coño Encender ¿Qué? Beber Vale Oye, que juegazo, tío ¿Qué está pasando? Ah, yo quiero entrar ahí ¿Qué pasa, gilipollas? ¿Quieres pelea? Oye, la sartén Es Jesucristo ¿No? ¿Cómo la tengo, por cierto? Estado Bueno, aguanta Vale Billetera Calcetines, calzoncillos Camisetas, vaqueros De zapatillas ¿Puedo ver lo que hay dentro? ¿Pero por qué no entra, tío? No entiendo ¿Cómo entrar? Antes Antes entré Ah No me queda del todo claro Cómo se entra, tío ¿Hay un zombi ahí? ¿O es una persona? ¿Es una persona? Botella vacía Recipiente para agua Uh, qué bueno, ¿no? Braga Valchetines, camisetas Collar de oro ¿Para qué quieres un collar de oro? Complemento Tenedor Zapatillas ¿Tengo zapatillas puestas? Supongo que sí, ¿no? Zapatos Sí Vale, el collar de oro Me lo puedo equipar Poner en contenedor Favorito Vestir Retales Tela sucia ¿Qué va con la tela sucia? ¿La puedo lavar? ¿La tela sucia? A ver Lavar Limpiar tela Puedes lavarlo Vendaje sucio Quitar vendaje Vendaje Retales Retales de tela Puedes lavar la tela sucia Cágate, lorito Limpiar tela Vale Beber Llenar Llenar botella vacía Claro, por si quieres agua cuando vas por ahí, ¿no? Ventana Puedes romperla Abrirla Sentarse en el suelo Investigar zona ¿Qué es, gente? Habilitar el modo búsqueda No sé para qué es esto Vale ¿Qué hay aquí? Me lo botó un fresco Vale, qué rico Me gustaría poder ver un medidor de mi salud Y de mi salud No, de mi comida, tío Espalda Cinturón Puedo llevar mochilas y esas cosas, ¿no? Carpintería para novatos Venga Cocina para novatos también Periódico Tío, este juego tiene pinta de que me va a absorber la vida, ¿eh? Esto tiene toda la pinta de que me va a absorber la puta vida ¿Se puede jugar en multiplayer? Porque esto en multiplayer tiene que ser la hostia, ¿no? Pantalón y pantalón Ey Aislamiento y resistencia al viento Defensa contra mordijos y contra rasguños ¿Es mejor que el mío? No No No, no es mejor que el mío ¿Esto qué es? Tengo hambre, ¿eh? Sartén Un molde para hornear Melocotón Cómetelo todo Hay como muy poca comida, ¿no? En general Vale Estoy aquí Puedo marcar cosas, ¿no? Por ejemplo, puedo Requiero un bolígrafo Ah, me hace falta un bolígrafo Para poder marcar el mapa ¿Qué es esta casa verde? Aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué hay aquí? ¿Cómo puedo ver lo que hay alrededor? Hay como unas latas, tío Vale, supongo que no hay nada, ¿no? Bolsa de basura Es un contenedor Capacidad Reducción de peso ¿Puedo meter cosas en la bolsa de basura? Espera, que quiero ver ¿Qué hay en la...? En la casa verde esa No debería dejar las puertas Uy, hay un zombie ahí atrás Hay muchos zombies aquí atrás Mis muertos pisados ¿Quién me mandaría a mí? ¿Es esto verde? Ah, es un parking Mecánica del vehículo ¿Qué es eso? Me ha visto ¡Hostia puta! ¿Qué tienes que ir sustituyendo piezas? Tiene una mochila Este zombie, ¿eh? Ven aquí anda Ven Vale Bolsa de deporte Equipar en la espalda Cuaderno vacío Anillo de oro Vestir Ponerlo en el llanural izquierdo Últimamente Vale, y para que me vale la... Mejor que para poder cargar más peso, ¿no? ¿Cuánto sea cuánto peso puedo cargar, tío? ¿Qué estoy haciendo? Está abierto Tiene batería, ¿no? Tiene un poquito de combustible ¡No te creo! ¡Tengo coche! ¡Tengo un coche! Vale, espérate Espérate Apárcate aquí Espérate ¿Quieres movida, bobo? ¿Estás seguro? No, no Bájate, bájate, bájate Viene peña, ¿eh? ¡Este juego es Dios! Hay unas gafas ahí tiradas, creo, ¿eh? ¡Qué asquerosa de mierda! ¡Coño! Mucha gente, ¿eh? No, me ha mordido No sé qué hacer, ¿eh? ¡Me han roto un hueso! ¡Me han roto un hueso! Es una tienda, tío Vale, vale Se ha quedado sola, ¿eh? ¡Tío, no mueren! ¡Joder! Estoy hecho por... ¡Dios! Nah ¿Y si me dejo matar? Me dejo matar, tío Yo que sé Ha sobrevivido 10 horas Asesinado Asesinaste 10 zombies Modo de juego superviviente ¡Qué juegazo! Quiero seguir, ¿eh? Escúchame, pero súper complicado Vale Por lo que veo No puedo enfrentarme A más de un zombie O sea, puedo Pero lo paso fatal Porque de nada Que me muerdan Lesiones Hueso roto Eh... Miedo Claro, es que Ponte en la piel de la persona En realidad Este juego es para eso, ¿no? Para que te metas dentro De... De la situación ¿Cómo estarías tú Delante de 4 zombies? Vas a estar empujándoles Y golpeándoles Con una sartén, hermano ¿Sabes? Te juegas la vida Oye, qué puto juegazo Chicos Veníos a Twitch ¿Vale? Y repito Si me vais jugando LOL Esperad un poquito Y luego jugaremos A Project Sonboy Porque me apetece Darle caña a esto Me apetece darle Mucha, mucha caña Me ha encantado Me ha encantado Voy a darle más caña Voy a darle más caña Y me encantaría también Jugarlo en multiplayer Uff, esto puede ser Una locura De la hostia Así que os espero, ¿vale? Un besito Está en la descripción Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!